Es evidente que el año 2014 marcó el inicio de la recuperación. Ellos se han debido a muchos factores. Sin lugar a dudas, el impacto o el efecto de las reformas estructurales que se han hecho en los últimos tres o cuatro años ha repercutido en un incremento del nivel de actividad, en un incremento del nivel de empleo y en una mejora de la confianza. Si a ello le unimos la política monetaria del Banco Central Europeo, que ha permitido un acceso al crédito de una forma más acelerada y que las pymes dispongan hoy, después de mucho tiempo de turbulencias, de capacidad de financiación de sus operaciones, podríamos decir que España en el año 2014 marca un antes y un después. ¿Qué se consolidan en el año 2015? Hoy leía en la prensa que seguramente hoy el presidente del Gobierno anunciará un crecimiento esperado del 2,9. Será del 2,9, del 2,8 o del 3%. Pero lo que estamos viendo en el primer trimestre indica que sí que se van a cumplir estas expectativas. Es, sin lugar a dudas, un cambio de ciclo. Obviamente, la mejora del mercado laboral, la mejora del consumo interno, la reducción del empleo, el incremento del ahorro que viene como consecuencia del menor coste del petróleo y del gas natural, pues tienen un impacto directo en nuestras variables económicas.